qué tal amigos amigos de los vídeos este día les traemos un vídeo amigos la mayoría de autos autos que hemos comprado y conseguido en el flea market y algunos que otras recuerdos amigos así es que espero que nos acompañen con esta este recorrido amigos y que les sea y que les guste este vídeo amigos continuamos así es amigos ustedes están viendo este excelente juguete que tenemos aquí estamos enfocando amigos un juguete muy excelente que tuvimos la oportunidad de agarrarlo un juguete de la fisher price amigos de la imagen ex de las is dc los super amigos del 2014 amigos el salón de la justicia tiene sus movimientos amigos una figura bastante buena vean amigos le faltan los soldados pero ya como abre como abre sus puertas amigos y tendría que tener otras otras aquí arriba unos unas armas que dispararían y eso no es nada así vean amigos continuamos meneándolos seguimos dándole vuelta y vean aquí se cierra y aquí se abre y tiene más armas vean amigos aparecen las armas de aquí una figura muy muy buena amigos que estamos por conseguirlos los muñequitos que van acá son unos mini unos mini super amigos en el salón de la justicia vean cómo se mete la y se cierra la puertecita así y vean 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 cómo es por atrás amigos como les digo no es antigua es de 2014 amigos pero ya va sacando sus añitos una figura muy bonita que hemos ido agarrando en las tiendas en los primarkes donde conseguimos amigos vean cómo se cierra el super salón de la justicia perdón amigos ya me está agarrando el hipo me está agarrando el hipo seguimos con nuestra próxima figura amigos es este este hermoso carrito vean el carrito de de masu masu daya es de metal amigos y ahí viene el pato donald sentado lo único que le falta eso su timón amigos su timón citó pero es una figura bastante bonita hecha en japón amigos hecha en japón amigos por eso es que yo la agarré porque es hecha en japón vean una figura muy bonita amigos con su llanta de goma su llanta de goma y tiene una una palanquita de este lado que al meneársela esta era como como una llave cuando usted usted se la menea para adelante el carrito camina amigos camina y cuando se lo sube para pero ahora no camina tenemos que chequearlo amigos figuras muy bonitas muy bonitas que hemos ido encontrando en el free market amigos acá abajo es de plástico amigos pero esto es de metal es de lámina el auto de bomberos el auto de bomberos número 5 vean juguetes más muy bonitos que se hacían en aquella época amigos con su bomba para apagar los incendios muy bonitos que se hacían en aquella época muy bonitas las figuras miren que chulada de carro y su bomba vean amigos y su aquí atrás tiene su su campana la campanita va a sonar amigos muy bonitas muy bonitas figuras amigos que encontramos en los flea market y como siempre yo les digo busquemos amigos vayamos a los flea market porque hay bonitas figuras lo único es que necesita que nosotros las encontremos amigos porque las figuras ahí están la gente las vende y nosotros tenemos que irlas a encontrar amigos muy buenas las figuras así como esta otra vean este otro carrito amigos esta es la play móvil de la obra miren que figuras más excelentes amigos un carro convertible que se le quita el capuchón vean amigos se le pone y se le quita y lleva hasta su maleta acá arriba vean amigos lleva hasta su maletilla y su su parrilla y se le quita y ya queda convertible un carrito de 1986 amigos excelente figura con sus tres figuritas acá la niña el papá y la mamá vean amigos y el carrito tiene motor vean no hace ningún ruido pero es muy bonita la figura amigos carros que cosas que uno encuentra en el flea market y yo no me canso de decirles amigos visitemos los flea market que nosotros compramos nuestros buenos productos así como nosotros conseguimos los juguetes que nos gustan y ayudamos a la gente a que vendan sus productos también amigos porque ellos necesitan gente que llegue a comprarles amigos vean que figura amigos miren que figurita más chula con sus con sus figuritas allá adentro y vean aquí atrás nada amigos nada 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 pero muy bonitas figuras amigos ya continuamos seguimos con esta figura amigos otra figura que encontramos ahí en el en el flea market todas nuestras figuras ya no ustedes no necesitan que uno les diga que es el flea market amigos todas las figuras los autos los juguetes y todo lo que nosotros lo conseguimos en el flea market porque son juguetes que hay que rescatar amigos hay que rescatarlos antes de que se vayan a la basura vean esta esta chulada de la hot wheel amigos vean que carro que carro más chulo amigos es un customizado volkswagen drag vean que bueno es un escala 1.18 amigos un carro muy bonito de 1999 vean trae sus escapes adentro vean que chulada de carro amigos es una volkswagen y hace esto vean amigos se levanta y uno le mira todo lo de adentro todo el motor y el sillón todo vean que motor que tiene amigos la marca es volkswagen pero el motor ya es ya es adaptado ya es customizado por eso es que vean tiene un motor de 8 cilindros amigos vean que motor es una linda camioneta el juguete es bonito amigos y ya en vivo a ese excelentísimo excelente juguete amigos vean muy buenos 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 lo que se encuentra en el en el flimarket amigos para mi ya se volvió un vicio eso de andar en los flimarket amigos y conseguimos también a este otro vean amigos conseguimos a este otro señor este señor entre todos es el único juguete que conseguí amigos que lo tengo allí y no tengo otros pero la otra semana yo les voy esta semana o la otra les voy a hacer un video de de puras cosas antiquísimas amigos de 1940 1960 espero que que me sigan y no dejen de verme amigos porque les estoy traiendo muy buenas figuras vean aquí tenemos a albin de 2016 amigos una figura muy bonita de 14 pulgadas pero pero vean amigos que chulada de figura y habla las sarditas ustedes se pueden eso salían en las sarditas amigos ese salven pero miren que chulada juguetes que se encuentran amigos se creen que un niño no se pone feliz con un juguete de estos amigos si me pongo feliz yo debe haberlo encontrado ahora los niños amigos un niño es se pone más feliz este tiene baterías amigos se le ponen sus baterías acá y vean amigos acá tiene su su tarjeta una figura muy bonita de 14 pulgadas es bastante bastante grande amigos albin y sus amigos bueno continuamos con nuestra siguiente figura amigos es esta vean es una mochila si como se le puede llamar a esta mochila si una mochila pero no va colgada en la espalda es como para como portafolio o algo así verdad si es una es una cosa muy muy bonita cosa muy bonita de mil de mil novecientos cincuenta y ocho a mil novecientos sesenta y cinco amigos de la united features syndicate snoopy y sus amigos vean que chulada no dicen nada pero las figuras las figuras están muy bonitas y es una mochila que está muy bien cuidada vean amigos excelente figura es de sesenta y cinco esta amigos muy bonita figura y muy muy buenas vean esto amigos vean como se abre y todo le funciona amigos son cosas que uno consigue como les digo llegando temprano uno a flea market consigue cosas así tan excelentes que uno ya no las miraba yo no miraba una de esas desde que salí de cuando estaba yo como en quinto año cuarto año amigos que solo las miraba porque yo no podía tener una mochila de estas mi mochila para ir a la escuela era una bolsa de plástico para echar mis cuadernos y mis lápices y cuidando mis lápices porque era difícil que yo comprara un lápiz mongol era una marca de lápices que que eran de las mejores amigos nada nada de eso era bueno para 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 nosotros amigos en la escuela pero como les digo la otra semana eh nuestro próximo video va a ser de figuras así amigos figuras muy antiguas de cuando íbamos a la escuela y ah pues son recuerdos de aquellos amigos recuerdos de cuando íbamos a la escuela y con un centavo teníamos que que ver que hacíamos para poder comer en el descanso en el descanso del del tiempo de las clases amigos era bastante dura la vida para algunos nosotros de aquel tiempo amigos pero no me quejo aquí estoy bendito sea dios he aprendido a vivir he aprendido a vivir bien amigos así es que continuamos amigos con nuestra seguimos amigos con esta vean esta cosa tan bonita que encontramos es la evolución de la coca-cola amigos de miniatura miren las botellitas tan bonitas amigos miren esa botellita es como ver una grande creo que chiquititas amigos muy bonitas que encontramos en el free market a veces se encuentran bastantes de la coca-cola amigos muchos muchos bonitos como le diré promocionales se encuentran muchos promocionales vean esta es la evolución desde desde acá acá dice vean amigos la evolución desde mil novecientos mil ochocientos noventa y nueve vean como era la primera es esta de mil ochocientos noventa y nueve amigos hasta la fecha que estamos que salió esta caja en mil novecientos ochenta y seis que es esta amigos y de ahí creo que ya cambió a a lata porque ya es difícil encontrar una botella de estas amigos y vean esta otra chulada estas coca-colas vean esta amigos esta gordita es de mil novecientos quince lo bueno es que acá está lo que especifica el año y todo cuando fue evolucionando las botellas amigos espero espero que les haya gustado este video amigos como les digo este video está bastante pequeño pero continuamos viendo a ver que les llevamos amigos y continuamos con este este vean amigos esta chulada de carro que tenemos acá es un Viro de mil novecientos sesenta y siete amigos ya le hacen falta algunas cosas vean amigos les hace falta el bumper delantero y el bumper el bumper trasero está bonito y miren el motor acá tiene su motorcito todavía amigos vean así es el motor del volkswagen y sus luces y todo lo tiene y sus puertas que abren vean amigos chulo el carrito dice que es de la escala uno veinticuatro amigos de mil novecientos sesenta y siete excelente carrito y continuamos amigos espero que les haya gustado este video y seguiremos buscando más juguetitos para ustedes amigos mientras Dios nos lo permita seguiremos buscando más más juguetitos y y vean eso es que se me tiene a mí emocionado amigos este juguete que para mí es un juguete pues no lo voy a usar está en el aparador amigos amigos y todo está bien cuidado vean amigos como que los tenían aguardados así como yo los estoy guardando así es que nos vemos en la próxima amigos y espero que disfruten este video para que se entretengan para que se entretengan nos vemos nos vemos hasta pronto amigos adiós doña bye nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.